...como pastor en este lugar, dice el Espíritu Santo. Almas voy a traer, dice el Señor, a este lugar. ¡Corro a vos, amanda, aquí, malaba! Ahí está la unciente del Espíritu Santo. Hay un aceite especial que está derramándose sobre tu vida. Hay un aceite especial que está derramándose sobre tu vida. Oye, que hay un poder sobrenatural sobre tu vida. Tendrá la mano sobre los enfermos y llenarán. Es parte del ministerio, dice el Espíritu Santo. Tendrá la mano sobre los enfermos y llenarán. ¡Corro a vos, amanda, aquí, malaba, aquí, malaba, aquí, malaba! ¡Corro a vos, amanda, aquí, malaba, aquí, malaba! ¡Recibe, recibe! ¡El fuego de Dios, el fuego de Dios! Ahí está la sierna que está aturada. ¡Corro a vos, amanda, aquí, malaba! Ahí está siempre aturado, dice el Espíritu Santo. ¡El abuso para fortalecer y bendecir! ¡Recibe! ¡El sierna! ¡Era mi sierna, dice el Espíritu Santo! ¡Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida! ¡Si como estuvo con Moisés! ¡Estoy contigo, dice el Señor! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Los pastores, pónganle la mano! ¡Pónganle la mano, los pastores! ¡Pónganle la mano! ¡Oren, profeticen una palabra de parte del Espíritu Santo! ¡Arra, bababa, shama! ¡Ora, manda! ¡Dale, yo sé que alguien tiene una palabra de parte del Espíritu Santo! ¡Dale la palabra de parte de Dios! ¡Dale, dale! ¡Arra, bababa, samanda, kimalaba, samalaba, kimalaba! ¡Poder del Espíritu Santo! ¡Poder de Dios! ¡Oh, samanda! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡La gloria de Dios sobre tu siervo! ¡Gracias del Espíritu Santo! ¡Acuérdate que la cobertura del Espíritu Santo está contigo! ¡La cobertura ministerial está contigo! ¡Arra, amanda, kimalaba! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡La gloria de Dios sobre tu vida! ¡La gloria de Dios en este lugar! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Póngase de pie, Señor!